Venga, seguimos, tercer vídeo ya, iremos a por la Totally, luego la Crown Royal, y ya para al final la mejor, la Spectra, número de serie que han hecho, en 19, perdón, KD, esto es año 12-13, por lo tanto. Saldrá el pack de Kobi, ahí lo tenéis, son 6 sobres, es un hit por sobre el pack de Kobi, para Lakers, se lo lleva Melo, está chula esta foto, ¿eh? Pues ahí tenemos las 5 cartas de Kobi, para Melo, y vamos a por los sobres normales, a ver qué tal. Kemba Walker, esta es rookie, para Charlotte Bobcats, que luego han pasado a ser los Charlotte Hornets, por lo tanto, para Harry81, Kenneth Farid, y Paul Pierce, está un poco mordida por aquí. Por detrás, los Parallels, a 499, Channing Frye, para los Phoenix Suns, de Meto Pepos, y Harrison Barnes, también a 499, para los Warriors, de Victor Garth, y creo que también es rookie. Por aquí, 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 de Koi, la de Paul Pierce, y vamos a ver esto. Bueno, pues muy flojito. Orlando Johnson, Rookie Roll Call on Cart Autograph, para Indiana Pacers, de Pittsburgh. muy flojo por aquí, Marc Gasol Chauncey Billups Jeremy Lamb paralel red de Tyson Chandler en los Knicks y de Samuel Dallenberg para los Bugs ahí lo veis los Bugs los lleva Joseby XV los Knicks los lleva Supersonic 72 y por aquí el hit de DeMarcus Cousins en los Sacramento Kings Totally Red sin numeración Sacramento los lleva un Airo seguimos con Jeff Taylor jugador del Madrid esta es rookie también Andrew Bynum en los Sixers paralel blue a 299 va para Utah Jazz Dreyfus es Mo Williams aquí tenemos el red la Boy Allen para Sixers a 499 se la lleva Pittsburgh y el hit será pues no está nada mal Rookie Roll Call a sólo 49 unidades on Cart Autograph de Dion Waiters ahora en los hits pero esta se va para Cleveland Cavaliers se la lleva Bronson nada mal nada mal nada mal este no lo conozco Corey Higgins Sean Marion Blue Parallel para los Phoenix Suns a 299 se la lleva Michael Beasley por detrás Jared Baileys para Grizzlies recordad que siempre para los nuevos siempre va la carta para el nombre que sale en la carta y el logo no para la equipación por lo tanto está para Grizzlies como pone el logo y el nombre Grizzlies los lleva Memphis los lleva X Condell y aquí creo que tenemos un sobre con doble hit si no me equivoco tenemos Jersey Blue a 99 de Antoine Jameson y veis esta va para Lakers como dice aquí debajo se la lleva Melo y no sé si y pues por aquí viene otro hit doble hit y esta no está nada nada mal es la Private Singings Bernard King On Cart este set está bastante buscado va para los New York Knicks de Supersonic 72 este set era introducido en varias colecciones no es de esta colección en concreto de la Total y es una colección especial que hicieron y la insertaban ahí en varias colecciones como hemos dicho esta para Lakers y esta para Knicks muy muy chula eh On Cart Bernard King enhorabuena Supersonic muy muy chula y dos sobres y doble hit además así que super bien Nikola Vucevic rookie en principio este año no me gusta porque no sale apuntado lo que es rookie y lo que no porque además era después del año del lockout por lo tanto juntaron varios bueno dos años de rookies Tash Gibson Blue de Aaron Aflalo para Orlando Magic Orlando los lleva Dieck 33 a 299 red de Zack Randolph a 499 para Memphis x Gondel y el hit es Blue a 99 de Rajabel va para Utah Jazz de Dreyfus están muy chulos estos sets sobre todo el Blue muy guay y venga último sobre de la Totali que no ha estado nada mal de momento sobre todo la de Bernard King a ver si sacamos algo mejor por aquí Raymond Felton Jason Kitt Blue a 299 de Al Horford para Atlanta Bronson y Red de John Wall nada mal para los Washington Wizards de Gil Canus y esta en principio está considerada o no no esta no esta 1112 esta creo que no dejádmelo mirar porque ya os digo estos años son un poco lío Wall 195 no esta no está considerada rookie no esta no está considerada rookie perdón vale y el último hit al principio será Jersey pues es de D. Wade nada mal Miami Heat se lo lleva y los lleva Michael 86 sin numerar muy chulo muy chulo pues box de total y abierta también ha estado bastante bien el auto de Bernard King unos 16 nada mal y la rookie de Dion Waiters lo dejamos por aquí vamos a por la Crown Royal número de serie acabado en 19 el sobrecito el otro día nos salió la de Markel Foods versión a 25 creo que era con patch auto on cart empezamos a ver de atrás con las Bays por aquí tenemos a Jonathan Isaac rookie card para Orlando 1033 seguimos con James Harden Kevin Garnett en su etapa en los Wolves que guapa era esa camiseta que de hecho Derrick Rose la metió los 50 puntos con la versión retro de esta camiseta Nicola Butchewicz Clay Thompson el otro de los 50 puntos Alfa Ruk Aminu Dario Saric y por aquí Milos Theodosic rookie card paralel para los Clippers los lleva Boira vamos a ver cuánto está numerada a 99 seguimos con insert de Big Ben Wallace super guapo y numerado sólo a 25 Round Ball Royalty se la lleva Detroit Pistons de sirvete super chula esta esta se parece mucho a una versión de Upper Deck de los años 2003 2004 2002 2003 pero es guapísima Ben Wallace Big Ben se me cae la de atrás 25 muy chula y vamos ya a ver por detrás había una base de Angelo Russell y por aquí quedan los dos hits si no me equivoco si no me equivoco Crown Royal Jerseys a 249 de Draymond Green para los Golden State Warriors de Victor Garth no está mal y vamos a ver la firma pues será de Alan Houston Alan Houston Alan Houston en sticker a 99 va para los New York Knicks de Super Sonic 72 otra leyenda para Super Sonic muy chula como siempre digo lástima el sticker pero está muy guay pues Crown Royal abierta nos queda ya solo por abrir la mejor la espectra que lo haremos en el siguiente vídeo hasta ahora ya